Han llegado los spoilers del manga 266 de Jujutsu Kaisen Si quieres saber todo el rumor del trailer de la tercera temporada Aparentemente ya listo por mapa para enseñar en dos semanas Clica en la tarjeta que te voy a dejar acá Este capítulo nos enseña a Megumi pequeño Así como en la anterior visitamos las memorias de Jujutsu Kaisen Quien trataba de conectar con su cuna en este Veremos los intentos de Itadori por recuperar a su amigo Megumi Fushiguro Es la razón por la cual no extermina a Ryomen Sukuna Porque está habitando el cuerpo de su amigo Y ya ha perdido demasiado con el profe Goyo Así este capítulo es bastante introspectivo Al representar la búsqueda de Yuji por su amigo Algo que quiero aclarar es el origen de ambos personajes Como están conectados Toji Zenin a quien conocimos al inicio de la segunda temporada Tuvo a Megumi con una simple idea Cobrar los millones del viejo Naobito Zenin Si tenía un hijo capaz de invocar a la bestia celestial Majoraga Impresionado por los millones de más que le pagaría el anciano Es que Toji se dispuso a tener un hijo De la misma forma hemos descubierto Como Ryomen Sukuna sabía del origen de Yuji Itadori Él tuvo un hermano gemelo al cual se devoró en el óvulo de su madre Yuji tiene el alma de ese hermano perdido Y fue planeado por el mismísimo Kenyaku Una entidad que ha habitado por cientos de años en distintos puntos del tiempo Siendo que habitó el cuerpo de la madre de Itadori Para así buscar a la persona más similar al rey de las maldiciones Y dar a luz a Yuji El cual irá descubriendo como a lo largo de su vida Su abuelo se convirtió en la figura principal como vimos en el capítulo anterior Y como su muerte le dejó un mensaje final Con el cual conocemos al personaje Muere rodeado de gente y ayúdalas No mueras solo como yo En este capítulo Yuji vuelve a hablar con Megumi El cual le relata lo siguiente Él no quería ser un hechicero en primer lugar Simplemente quería estar con su hermana Tsumiki Con la cual había crecido o pasado gran parte de su vida Y es que hay que recordar como Tsumiki no es su hermana biológica Sino que es producto de la unión de su padre con una mujer con la que estuvo Recordando el estilo de vida de Toji Zenin Y como te dije El hecho de que haya tenido un hijo simplemente por dinero es importante Ya que al final Cuando su camino le lleva a intentar asesinar a su Gurugeto y Satoru Goyo Es que termina por perder la vida en este trabajo Es así como el profe Goyo termina por reclutarlo Y naturalmente enseñarle hechicería Convirtiéndolo en el hechicero al cual conocemos en el segundo episodio de Jujutsu Kaisen Cuando aparece para intentar detener la maldición que se manifiesta en la escuela Y también es testigo de como Yuji se convierte en el contenedor de su cuna Algo a lo cual él estaba destinado en primer lugar Gege nos revela una nueva información detrás de las últimas palabras del abuelo Itaduri de no morir solo Y es que lo que vemos en el primer capítulo es la elección de muerte del anciano Él se aplicó la eutanasia Es decir la muerte voluntaria por inyección letal Esos eran sus últimos momentos que escogió pasar con Yuji Y como vimos en el borrador El cual te voy a dejar para que veas en la tarjetita de acá En el borrador de Jujutsu Kaisen Sousen El abuelo de Yuji quería revelarle algo importante acerca de sus padres Ahora conocemos claramente lo de Kenyaku y la madre de Yuji Pero no sabíamos a qué exactamente se refería Recientemente su cuna mencionó lo de su hermano Y como Yuji tiene el alma de dicho hermano Así volveremos a la batalla con su cuna en la canasta hueca de mimbre Nuevamente regresamos al enfrentamiento Ahora sí en el plano de la realidad Donde su cuna e Itadori se siguen agarrando a putazos Con sus cuatro brazos su cuna es lo suficientemente fuerte Para mantener un dominio simple y continuar haciendo sellos de manos Este capítulo nos sigue desarrollando la batalla entre Itadori y su cuna Y es que aún no terminará porque Jeje nos sigue vendiendo Que en el siguiente seguiremos en el clímax de la batalla de Shinjuku Por lo que este capítulo lleno de acción pues nos representa Como una conexión con lo que va a ocurrir en el siguiente capítulo Su cuna quiere poner en su lugar a Itadori por todo lo que le dijo anteriormente En su dominio cuando le dijo que quería de vuelta a su amigo Y que también sentía lástima por su cuna al darle una última oportunidad Antes de matarle pidiéndole el cuerpo de Fushiguro Así que su cuna realmente se encabronó por estas palabras Es así donde pasamos al flashback En el que Megumi conoce a Satoru Goyo Solo que ahora hay un cambio Es esta misma escena, es el mismo momento Solo que Yuji reemplaza al profe Goyo En donde Megumi nota la presencia de Yuji Alguien fuera de su tiempo dice ¿Eh? ¿Quién es? Y él le responde Esto es incluso más incómodo para mi Fushiguro Yo me siento realmente solo sin ti Así intercalamos y volvemos a la batalla Donde Yuji y su cuna se están golpeando Pero ahora hay algo distinto Megumi Fushiguro ha decidido luchar del lado de Yuji Ayudándole, ayudándole desde el cuerpo del rey de las maldiciones De esta forma, de su enojo, de todo lo que había desguitado con Itadori Por lo que le dijo en su dominio Ahora Itadori retoma el control Y su cuna comienza a tambalear Y también sentir el verdadero terror como Cell En ese momento su cuna sintió el verdadero terror Y es que Yuji genuinamente lo está poniendo en su lugar Y lo obliga a encerrarse en la canasta hueca de mimbre Y es que Yuji está decidido a salvar a su amigo Mientras que su cuna simplemente quiere vengarse del mocoso Lo más interesante llega hasta el final Cuando Itadori ya no puede golpear a su cuna Y sus brazos se comienzan a destruir Ya que el rey ha utilizado desmantelar Estos brazos rojos de Itadori Que representaban de alguna forma a los dedos de su cuna Con las uñas en el arte Pues comienzan a ser destruidos Ya que el ha recuperado mas poder De esta forma el rey siente tambien un dedo a la distancia Se da cuenta que a Yuji No solo le hace falta el dedo que el mismo se arranco Para entrar en el cuerpo de Fushiguro Sino que tambien le falta otro Le faltan otros dos dedos Es asi como se deja la incognita De cual podría tratarse Y se ven unas escaleras en forma de caracol Y el ultimo dedo de su cuna a la distancia En una suerte de sellado Asi se cierra este capitulo La proxima semana si hay Y nos deja este cliffhanger que seguimos en el climax Por lo tanto este dedo de su cuna va a ser de suma importancia Acerca de este dedo Solo quiero recordar que recientemente Se reveló que Rika Chan se había comido Uno de los dedos de su cuna Como una suerte de plan ultimo Por parte de Satoru Goyo Eso se reveló cuando utilizó Su dominio amor mutuo y verdadero Y podría tratarse de ese ultimo dedo Que aparentemente no sabíamos donde estaba Esa es mi idea Ya que actualmente Yuta quedo tirado Ahí sin saber que es lo que ocurrió Ni con el cuerpo cadaver de Goyo Ni con este ultimo dedo Que podría anexarse a Yuji O no se Podría tener una importancia Al momento en el cual Yuji Este enfrentándose ahora si A Ryumen por el cuerpo de Fushiguro Y recuperarlo Recuperar a su amigo